¿Qué es la Constitución de la Comunidad de Madrid? Puro cumplir fielmente el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Con mi jura ante la mesa de la Asamblea de Madrid acabo de tomar posesión del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid. Tengo la convicción de que ejercer el Gobierno es una noble tarea que enlazando nuestro pasado nos impulsa a conquistar el futuro y al tomar posesión de mi cargo lo hago siendo consciente de que supone un orgullo y una gran responsabilidad. Pero esta toma de posesión no es sino el punto de partida de una difícil tarea. Sé que de nuestra gestión, de nuestras decisiones, va a depender en cierta medida el bienestar y la prosperidad de seis millones y medio de madrileños. Asumo con humildad la tarea a la que me enfrento, pero lo hago con la confianza de saber que si permanecemos fieles a nuestros principios, si trabajamos con lealtad en lo que creemos y en lo que nos ha hecho prosperar, si continuamos ese camino estaremos a la altura de lo que se espera de nosotros. Por mi parte, yo voy a responder a la confianza de los ciudadanos con mi entrega más absoluta a su servicio. Trabajar por Madrid para lograr el progreso y la prosperidad de España. Que Dios me ayude. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!